Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera Me gusta el mueve, mueve, me gusta el mueve, mueve, me gusta el mueve Me gusta el mueve, mueve, me gusta el mueve, mueve, me gusta el mueve, mueve, me gusta el mueve Saludos a la gente que va a ser elegido en esta presentación del diálogo hoy. Saludos a la gente que va a ser elegido en esta presentación del diálogo hoy. Saludos a la gente que va a ser elegido en esta presentación del diálogo hoy. Saludos a la gente que va a ser elegido en esta presentación del diálogo hoy. Señores, en el escenario, nuestra reina de las cumbias, pero bueno para todo el Perú. ¡Catijati! ¡Catijana! En la formación del gran chum. Yo le cago a todas las chicas. ¿Dónde están las mujeres? Mujeres de la equipa. Las mujeres de la equipa que hoy estamos bailando. Para Tatiana, para Luis, los racín casaditos. Para mis amigas de Juliaca. Han venido las chicas de Juliaca. Las chicas de Puno, de Zaguadero. Saludos, saludos, saludos. La chica de Cusco también. Los chicos también, ah, los hombres también. ¡Cusco! ¿Tengo Cusco? Venidlo a Cusco. Saludos Cusco. ¡Cusco, bravura! ¡Causacho, Cusco! ¡Bien! ¡Hola a todos ustedes! ¡No! Toda la mujer que no vino al asintor de sí que salga ahí. ¡Con travesa en salida! ¡ishi Bacow! ¡Y no me pegamos con las manos! ¡Selven la mano con las manos! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, Dios! ¡Samor! ¡Una máquina, serenza! ¡Una máquina, serenza! ¡Una máquina, serenza! ¡Apoderé, ese cuerpo! ¡Dios, amores! ¡No! Quiero, quiero olvidarme de este mundo Quiero, quiero olvidarme de este mundo Quiero en cada es su pena mi atribuida Quiero en cada es su pena mi atribuida Amor, cuando te amo Puedes que la máquina va a salir Con la mano hacia arriba como el mundo Así, 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 así Es Camicami Camicami Quisiera ser un rato Los momentos compartidos Al venir, al venir, al rato Los existantes que vivimos Más no puedo Arreglarme de mi vida Que no puedo Olvidar te vas a decir Más no puedo Arreglarme de mi vida Que no puedo Olvidar te vas a decir Amor Para toda la gente Y los niños que se quieren pisar Hay que tener aquí y va Bolivia Chile Argentina Este es el norte Este es el norte Y el centro de guardia Mariano El matrimonio de Tatiana y Luis Como hoy de Tatiana y Luis Felicidades Felicidades Mariano ¡Vamos, chico! V著 el norte Nunca Sobra la Quedan Mucho caño Es un medio de verdad Los momentos convertidos Arreglarte mis recuerdos Los instantes que vivimos Más no puedo olvidarte de mi vida Y no puedo olvidarte más de quiero Más no puedo arreglarte de mi vida Y no puedo olvidarte más de quiero Fui cercana y querido con sentido Fui cercana y querido con sentido Para sanar nunca pico respondida Para sanar nunca pico respondida Y de la palma hacia arriba ¡Toma! Saludos para Katy Para Nena Y para Karim Saludos chicas Ya tiene mi Karim Y ahora vamos a la barra de a mí De la barra de a ti Ahí está Vamos a llamar mi gente, vamos a brincar Pasito, Don, Don, Pasito, Don, Don y y Ecomo la escova, como la escova, así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué rico!